Hola, hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Yo soy Mónica, estás en mi canal Monique More y hoy vengo a traeros las compritas que he hecho en lo que llevamos de mes. Hay de todo, hay cuidado facial, hay perfumería, hay droguería, hay ropa, así que... y hay cositas ya de comienzo de Navidad. Si te interesa, quédate a verlo. Hice un pedido en Douglas, lo primero, vamos a empezar por ahí. Hice un pedido porque me salió, me saltó un anuncio, no me acuerdo si fue en Instagram o en Face o dónde fue, que había descuento en perfumes. Eché un ojillo y había uno de los perfumes que yo tenía fichado, que me llamaba la atención y además de ese descuento, de ese perfume, es que me hacían un 5%, no, me... wow, me descontaban 5 euros de la compra. Y dije, ni me lo pienso, pedí dos perfumes, uno para mí y otro para otra persona. El de la otra persona no os lo voy a enseñar, ya os lo enseñaré, porque es un regalo y quiero que sea sorpresa y todavía el regalo pues no se lo puedo dar, así que no me voy a adelantar porque ven mis vídeos y no es cuestión. Bueno, pues yo me pedí el perfume de Britney Spears Fantasy, creo que es el primero que sacó. La caja es esta, es preciosa, es el perfume grande, el de 100 mililitros. Si la caja es bonita, el perfume ya es una pasada. Es así, redondo, fusia, grande, grande, lleno de piedritas y con este cordón alrededor de la bolita, yo hacía que no me compraba perfumes fuera de Stamjohn y de Oriflame años, años y que tenía antojo de comprarme un perfume. Y este lo vi también de precio, es tan grande, el de 100 mililitros, y dije, me voy a dar un capricho. Y me le pedí. ¿Qué me ocurre? Que yo le recordaba que olía más potente. Y huele bien, y cuando me lo echo todo el mundo me dice que huelo muy bien. Pero yo no me huelo, no me huelo nada. Y huelo así el perfume y me huele muy poco. Y no sé si alguna vez recuperaré mi olfato. O qué, pero me da una rabia tremenda. Bueno, el perfume me encanta, es maravilloso. Y como no me lo huelo, me lo echo para todos los días y creo que no voy oliendo demasiado fuerte. No lo sé, porque no, como no me huelo yo, es muy raro todo. Pedí otro perfume de alta gama, del OEF en este caso, y me regalaron, me quitaron el descuento que ya llevaban los propios perfumes, que se quedaban genial de precio. Y además me descontaron 5 euros del total de la compra, así que se me quedó estupenda. Y me metieron estas dos muestrecitas. El de Opium Black, este, el perfume de Opium Black, que Opium siempre me ha gustado, pero esta de Opium Black, pues yo ya no recordaba cómo olía. Y la verdad que es intensa, pero huele muy rica también. No me acordaba ya, es la de Yves Saint-Logan. Y esta, que es de Bulgari, que no me salía, la de Omnia, que esta no la había probado, y me ha gustado. Es intensita, pero huele muy bien. Así que las guardaré para cuando me vaya de viaje así, o para pues alguna ocasión especial, porque esta, por ejemplo, es súper intensa. Esta sería para la noche, porque para mí es muy, muy intensa. Esta es intensa, pero es más llevadera, no es tan fuerte. Así que las guardaremos, pues eso, para cuando te vas de viaje, o un fin de, o así, para gastarlas. Vale. Ahora vamos con la droguería Clarell. Lo primero de todo, si os gustan las cositas ya de Navidad, ya tenemos los jabones de ducha, o los geles de ducha, de la marca Bonté, especiales de Navidad. Es la edición especial de Navidad, que huele a manzana y a canela, que es impresionante. Si os gustan estos olores, típicos navideños, de manzana, canela, de invierno, es un gel muy denso. Yo esto no lo uso para la ducha, lo uso como jabón de manos. Es que ambienta todo el cuarto de baño. Me encanta. Y os digo más, los han puesto a 50 céntimos, así que me he cogido dos. A 50 céntimos está genial de los geniales. Mirad, el bote está lleno de regalitos de pack de Navidad. Este bote lleva 250. Había varios, así que aprovechad, porque esto no va a durar. A 50 céntimos es un precio fabuloso. Es gel de ducha, lo podéis usar como gel de ducha o como jabón de manos, como prefiráis. Y huele todo, se ambienta todo el cuarto de baño. Luego, en Clarel también, estoy gastando cacaos, vamos, a una velocidad de vértigo, porque como creo que os he dicho en algún otro vídeo, se me reseca toda esta zona, muchísimo. Entonces, necesito hidratarla continuamente. Como no me pinto los labios, más que para grabarlos, pues, se me reseca muchísimo. Y he probado en Clarel también, esta línea que es Green Pharmacy, estos bálsamos labiales, que pone que son naturales, pone bálsamo labial de 5 aceites, pone alivio intenso, eso necesito yo. Pues me he cogido este bálsamo labial, que pone que lleva aceite de almendras, aceite de argán, mantequilla de no sé qué, aceite de castor, aceite de primorosa, vamos, que lleva 5 aceites. Me ha parecido que tiene que estar muy bien, y encima está muy bien de precio. Os dejaré el precio por algún sitio, ¿vale? Y si encuentro los enlaces, en la cajita de información, los enlaces de todo, como siempre, de todo lo que encuentre. No me huele a nada. Pero como no huelo, pues no sé si huele o no huele. Es así, blanquito, y es este. Voy a ponerme un poco a ver. ¿Cómo de aceitoso es? Bueno, normal. Vale, pues ya os contaré qué tal me va, porque necesito que me hidrate, y me dure mucho la hidratación. Más cositas que me compré en Clarel. Bueno, este ya hace un mes que me lo compré, pero creo que no os lo había enseñado. De Giselle Denise he gastado dos botes, del... potenciador, del bronceado, de cara, uno, del cuerpo, y este, que es prote... Se me acabó la crema protectora solar, y como me he hecho protección solar todos los días del año, pues necesitaba protección solar. Y ya se me estaba quitando el colorcillo de la cara, y dije, mmm, nederito protector solar, y vi esto, vamos, vi estos, que ya sabía que estaban, pero me acordé de que este es protección solar 50, y llevaba un poquito de color, y, pues me he cogido un botecito con un poquito de color, que, vamos a cerrar, no se me caiga, que una vez puesto, pues ya veis que, no da más que, pues el brillito, ¿veis? Ese brillito queda ideal, la piel te queda como muy fina, pero no te queda esa lechosidad del protector solar, que la piel tendría que dar blanca, pues eso es lo único que hace, porque color, color, lo que se dice color, no da, ya veis, pero ese brillito bonito en la piel, sí deja, y la verdad que me está gustando mucho, 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 y luego ha venido una línea nueva, bueno, ha venido ya, cuando yo volví de vacaciones, ya estaba, una línea nueva que se llama Petite Maison, en Clarell, que es esta, de Skincare, que es que los envases son monísimos, todos así tipo vintax, y esta es una bruma, bueno, un mix, un mix facial, de vitamina C, con pomelo, y guau, esto en Valladolid, bueno, veis que hemos gastado esto, esto en Valladolid, teníamos un vicio, mi madre y yo, todo el rato, tiene un distribuidor, que hay que estar buscando el agujerito, porque está ahí como un poco escondido, y es, finísimo, finísimo, huele que te pasas, mira, tengo la cara ahora resplandeciente, huele genial, notas ahí la piel revitalizada, al llevar la vitamina C, y el pomelo, es que huele a pomelo, y es muy fresquita, tiene la bruma muy rica, es lo único que he probado de esta línea, había un montón de cosas, había un lip labial, había un primer especial de poros, ¿qué más había? limpiadora, tónico, no me acuerdo qué más, solo me compré este, porque tengo de todo, de todo, de todo, varias cosas, entonces los mis, pues a mí me resultan muy, muy agradables, y me lo metía en el bolso, y de cuando nos entraban los calores, porque en Valladolid ha hecho bastante calor, y al estar, pues fuera de casa, en un hotel, pues al hotel íbamos a lo justo, y estábamos todo el día, de aquí para allá, hospital, matando tiempo, hasta la hora de comer, hasta que nos dejaban entrar al hospital, y demás, entonces, pasábamos mucho tiempo en la calle, y necesitábamos refrescarnos, y ese ha sido una pasada, y me encanta, oye, que me ha gustado un montón, os repito, en la cajita de descripción, os dejo los enlaces a los productos, si los encuentro, vale, si no, ya os digo, que los he comprado estos, en la droguería Clarel, en tienda, en web, no sé si los venden, en tienda, sí que los tenían, vale, esto, en cuanto a Clarel, vamos con Zara, venga, vamos con Zara, Zara, pues entré corriendo, pues, en Valladolid, por matar, un ratito, que teníamos una horita, hasta la hora de comer, para volver al hospital, y, ya había un Zara de camino, y echando un ojillo, pues, vi esto, esta chaqueta, y dije, ay, esa chaqueta, qué mona, qué práctica, yo que soy friolera, vivo en Burgos, y dije, me parece genial, pues es una, la típica chaqueta, gorda, pero gorda, gorda, de lana, beige, que va con todo, larga, 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 y con formita, un poquito así, si tengo alguna foto, os la pongo, porque no sé si me echo fotos con ella, no recuerdo, es beige, y lleva, eh, va sin cuello, simplemente lleva esta costura, lleva canesú, veis aquí que lleva el canesú, en el hombro, y en la chaqueta, tanto la parte de adelante, como la parte de atrás, y luego ya después del canesú, ya hace como este canalé, en punto, me la he puesto, esta chaqueta, con los vestidos, con las bermudas, con algún pantalón, un poco más cortito, me encanta, me la he puesto un montón, me resulta súper práctica, cuando haga más frío, pues también, ahora acuerpo con ella, y cuando haga más frío, pues también la sacaré mucho partido, con algún abrigo largo, debajo, cuando lleves un vestidito, y vayas más fresquita, pues también, se sacará mucho partido, esta chaqueta, me parece un básico, un fondo de armario, y a mí me encanta, pues esta que me llevé para casa, y a primar, esta, la verdad que me he portado bien, porque no necesitaba de nada, a primar fui, bueno, a Zara fui por eso, porque había que matar un rato, y estábamos al lado, no, mentira, fui porque mi madre había encargado, no me acordaba, mi madre había encargado un vestido, y había que recogerlo en tienda, eso, por eso fui, y vi la chaqueta, y me la cogí, vale. a primar fui a cogerle ropa a mis hijos, ropa trotera, porque me están creciendo una barbaridad, y no les valía nada, y necesitaba cogerles, pues cositas troteras para ellos, y vi, este jersecito, tan mono, tan mono, en un gris perla clarito, clarito, que es el cuellito caja, pero un poquito más subido, más cerradito, la manguita tipo globo, afarolada, ¿ves? con esa formita más cortita, no es la manguita larga larga, va un poco corta, aquí a, como a mitad de brazo, las dos manguitas así, lleva los ochos en la parte de adelante, la parte de atrás lisita, y es un poco cropto, pero un poco, no de estos cortos cortos, porque yo corto corto, me quedo fría, vamos a hacer, y me encantó, y luego tiene un tacto, este jersey, súper amoroso, pero suave, suave, me gustó muchísimo, y a estos jerseys, les pongo una barbaridad, y luego, en el primar de Valladolid, que fui, ya tenían alguna cosita de Navidad, alguna, no mucho, y bueno, pues se me fueron los ojillos, un poco nada más, porque iba muy deprisa, en 45 minutos, compré la ropa de mis hijos, este jersey, que fue verle, buscar la talla y ya, y estas dos velitas, tan cookies, que me encantaron, bueno, esta roja, es de, de Tropical Pink, y esta ya la he estrenado, ay, huele muy bien, es gordita, grande, y costaba, 1,50, las tenían de promoción, compré, aparte que es que quedan monas, me parecieron monas, y luego esta, que ya es de Navidad, ahí veis, Christmas, también 1,50, y esta huele a Navidad, tiene una mezcla entre pino, y algo dulce, no sé si vainilla, pino, vainilla, algo así diría yo, y huele muy bien, esta no la he estrenado todavía, me he cortado un poquito, y me compré, estas dos cositas, las dos velitas, y tres, y el jersey, sí que me hubiera gustado, haberme detenido un poquito, en la zona, en alguna otra zona, pero no me daba tiempo a más, cuando vais, de tema de hospitales, ya sabes, que el tiempo está muy limitado, porque hay que estar, pues de aquí para allá, y cuando estás en una ciudad, que no es la tuya, pues más, entonces, esto me ha dado tiempo, pero vamos, que bien, porque no necesitaba nada más, y si sé que me miro más cosas, había pecado el más, he sido buena, me he portado bien, y he comprado nada, cositas de nada, pues bueno, estas han sido mis últimas compras, mis compras de este mes, espero que os hayan gustado, que os hayan entretenido, si es así, regaladme un like, si habéis estado ya por primaria, habéis visto cositas, o habéis pecado con alguna cosa de estas, porfa, contádmelo por ahí abajo, así os leo, y nada, como os digo siempre, suscríbete, si aún no lo has hecho, dale a la campanita, para que te avise cada vez que suba vídeo, y nos vemos muy pronto, en el siguiente, chao.